Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Tu nombre es la oración que pronuncia mi ser A cada mañana El mundo no comprende La causa de este gran amor Y trata de impedirnos querernos los dos Con toda el alma Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Confío, seas fiel y sincera Conmigo por Dios te lo pido Te he dado lo más noble El corazón entero Te juro por los dos que tú serás La luz que alumbrará mi vida ¡Gracias! 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 Te quiero más que nunca Te quiero mucho, mucho más Confío, seas fiel y sincera Conmigo por Dios Por Dios te lo pido Te he dado lo más noble El corazón entero Te juro por los dos que tú serás La luz que alumbrará mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.